Hola chavales que tal estáis espero que bien y bueno estamos aquí en el episodio 6 creo y bueno estamos con Soraka y Dani que voy a ir con Dani al este al... Hola, 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 hola He comprado wards me lo ponían recomendado, objetos iniciales Si, cómprate lo inicial y ya está Dame maná todo el rato súbetela eh Dame maná todo el rato Mira, no tengo ni puta idea de Soraka la primera vez que me la cojo No tengo ni idea de ningún support en general A ver, tu me has maná todo el rato a mi, no me quite ningún minion y... Ay, te regalo rascos y ya está, ¿vale? Me pasé a la creación Y después de la E es que Dani ya se la elegió muchas veces La E, la W y luego la Q Vale, es que Dani se la cogió ya algunas veces y la controla más que yo Yo la primera, ¿y la ulti qué hace? ¿Eh? Ah, la ulti da vida a todos... Cuco, mi precioso mono Da vida a todos los del equipo Estén donde estén Yo tengo buenos recuerdos con Cuco Aunque sea para mí, ¿sabes? Y la W doble, ¿qué hace? Me da vida Pero solo a mí ¿Y la Q? Y la Q lanza las estrellas lunares del cielo que caen y le da todos los minions Así Pero tú dame maná todo el rato La maná no te cuesta maná a ti Así que... Está bastante bien Vamos a ver el súbdito No, tú no mates a ningún súbdito Ya, lo digo por ti Sí, sí, sí Dale maná, dale maná todo el rato Lo que puedas Has tardado ahí, eh Me ha costado, ¿sabes? Me ha costado No le mates No le des, pero no le des Ni le des No le des Vale, pues me quedo parado Fuera aquí, ¿no? Ni un toquito O sea, tengo que tener cero súbditos en toda la partida Sí A un ser que no esté yo A un ser que esté en base y te quedes tú solo Pues vete a base, venga Voy a darle un toque Y macho Un toque, corre, que eso te lo deja huevo Es que no va a dar ninguno todavía Ni debería estar Ya está O sea, no ¿Qué haces usando la ahí contra los súbditos? Este retrasado No sabe utilizar la Word文 que te meto, eh Cuidame a mi mono, eh No, cuídamelo Porque es una falta de respeto en lo que está... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Mientras estás ahí hablando tú solo Ay, Dios mío Madre mía, está llegando ahí la escena Lo siento, lo siento, no puedo hacer nada La sobrinica No puedo hacer nada en realidad No puedo Ya lo estoy con mucho ya saben, la B2B ahora, ¿no? La B2B le te da vida. Che, dame mana, todo está bien, dame más. Ya te doy mana. No, no, le quiero matar. No, huy de suena. Ahora tú, que la... A ver, espera, espera, que tarde es tu voz. Madre mía, madre mía. Hostia anda, mana, de la hamburguesa. Lux, Lux AD Carry. Lux AP Carry. Venga, no, todo el rato, todo el rato. Ya, coño, que las tengo que recuperar casi un segundo. Seguirá aquí, que las he recuperado casi un segundo, eh. Oba. A ver, ¿qué se está haciendo el Wukong? Me preocupa mucho, vale. Pero, ¿verdad? A ver, la Q. Me va un poquito más, no sé por qué. Estás dejando a mi mono. Cuidado con mi mono, eh. Tú, tú, relajas un poco. Pues son dos carries, no sé qué es, ni siquiera. La Q, la Q, la Q que hacía, la Q. Daba a todos los minions. O a todas las personas que subían al lado, alrededor. Mana. La Q no me deja lanzarla. Mana. La Q no me deja lanzarla todavía. La Q no me deja lanzarla, yo qué sé. Mana, mana. Mana. ¿Qué era? ¿Tú que recuperar? ¿Tú que me he hecho? Tengo que usar, tengo que spalmearla ahí todo el rato. Cinco segundos. Vete, 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 vete. A ver, a ti te destruyen. ¿Por qué? Te puedes dar bien a ti mismo. A ti mismo. A ver, a ver, a ver lo que he hecho, creo. No sé si te la de ti o no, no me cuento. Si acabo con cero, ¿se edita es en toda la partida? Chaval, soy aquí el tío más... No, lo has hecho bien o no has hecho nada en toda la partida. Que todavía no puede ser. Vale, ya, ¿quién empieza a subir? Ya tiene las habilidades. Pues la E. De momento la E. Tú suelte todo el rato la E, de momento. O todo el rato no. Va variando entre la... ¡No me mata uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Es el fin del mundo. A ver si Shaco... No sé qué está haciendo. Decía que iba a ir a junguilar, pero bueno. En principio no está haciendo nada. ¡Uf, mate! Mana. Espera, estrapo. A ver, te debes salir... A ver, te meto el rato. Lo bueno es que yo no gasto. Claro, ¿no es? Soraka eats a good support. Y ya está. Uy, ese. ¿Cómo que ese, ese? Tiene un nombre. Y yo lo hago con... Un respeto, por favor. Anda. Es un manto. Pero, ¿por qué no emp... Pero, ¿por qué no emp... No, es que no, bueno. Me voy arriba. Que no. Me voy arriba. Me he quedado ahí parado por un momento como diciendo, este quiere que me murieron. Vale. Vale, lanza la Q y no sé cómo, la verdad. Pero bueno. Se ha ido ese. Dame mana. Ese tiene un nombre. Te lo estoy diciendo todo el rato, ¿eh, Dani? No, es que Wukong es uno de mis personajes favoritos. Es que me encanta, me encanta. Los míos son Trindamer o... Lux. Que vienen a por mí. Tendré que luchar contra ellos. B, aunque no la tengo. Y ya. La quiero. Hard to play, Wukong. Hard to play, Wukong. Hice un nuevo. Ja, ja. Ojalá. Te quiero aplaudar. Hola, hola, se ha quedado Wukong. Wukong. Me voy a matar a uno, tío. Qué ganas, hostia. Qué ganas tenía. A otro, a otro. Qué ganas. No, no, no. Quita, que no me robin. No, 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 no. No, no, no. Pero si ya vas... ¡23! Y ya. Fú, poco llevo. Lux AP Carry. De toda la vida. Hostia, o sea, me he comprado Wards y no los he utilizado todavía. Ponlos aquí. Espera, espera. Vete, ya ponenlos. No, ya me he olvidado decírtelo. ¿Los pones tú o yo? ¿Tú? Yo tengo Wards. Ah, vale, no, que te tengo otra cosa. Espera. Joder. Aquí. Por ahí, ¿vale? No, no, no. Por ahí. Ahí, corre, corre. Ve. ¿A qué? Ve. No. Allí. ¿Dónde? Ahí. Es que no me estaba fijando ahí. Hostia. Hostia. Se me da fatal con el Wards. Por tu culpa no tengo nada. O sea... Dame bala, dame bala. ¡Y vida! ¡Fuere! Tío, no le dices la muerte a Macro. Vale, viene de dentro por detrás. Vale, la va en mí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo soy super, como venga por mí me cruza el cuello. ¿Qué? ¿Quieres vida? No, quiero maná. Pues toma, bien, hacemos. No, era para lanzar la ulti y probarla, ¿sabes? Por el viento. La vaina hacía las partidas y habrá como a pegar. ¡Claro! He usado la ulti, soy gilipollas. Quería darla a la E para la E esta, tío, y esa la ulti. Pero bueno, eh, bueno. 140 segundos, tío. Sí. ¿Qué se debe hacer, verdad? Claro. ¿Tú hubieras miras el teclado? No. Que suena así. Un segundo, espera, espera. Ay, esa buena. Buena, ¿sabes? Pulsar de una tecla a alguien, ¿sabes? A ver. A ver si lo necesito bastante. Qué buena ese, ese saco, jungla. Vete, te voy a hacer la W doble. Que le controlo... Ah, pues no. Espérale, controlo. Espérale, controlo. Métela, ahí, métela. Métela, corre, corre. A mí, a mí, a mí. Qué buena. Loool. Toma. Y sí, ya está. Y sí, ya está, vale. ¡Oh, y matas otro! Es que la W doble, qué cabrón, es que... Madre mía, se disfrutan aquí los chuditos. ¡Que no puedo, que me regañen! ¿Qué? Que me regañan. Que me regañan. Me estoy subiendo todo el rato a la E, por... Dame, 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 dame a esta. Uf. El toque de día. Me queda un toque y ya muere. Vése a la muerte. Dios, que asco, chingas. Es que, eh, 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 eh. Es que es un asco jugar contra él. Tío, es mi... Ven, dame mana. Dame mana. Es mi personaje favorito, tío. Da igual. Es un asco jugar contra él. Yo respeto a tu rubia que llevas ahora, ¿sabes? Estoy dando mana, pero porque me cae bien, ¿sabes? No. Respeta a Zinnamer. A gimnasio es ese. No, Lux y Zinnamer es una mejor. Y Wukun también. Cheto. Que va, es mono, que sí. Ahí va, y otra. Me mata tres, un ulti, te llevo cuatro. Me mata. Dios, Dios, la tenía que haber dado. Guau. La vida con la ulti. Si no la tengo, si me quedan todavía segundos. Dios. Tuya, tu heart, GG. Yo no sé para qué me compras todas, porque no las utilizo. Ah, por esta. Me hace transportar ahora. No. Están todos muertos. Se llama la catarina nuestra. Y ya está aún. Lelelelelelelelelele. No he comprado la canción. Llevo 4 chuditos, 5 chuditos, no me pierdas Mal hecho, mal hecho, ¿vale? Vale, lo siento Me ha dado una mala todo el rato, yo estoy feliz Una partida es que pone muy aburrida De pet A usar la de esta Ellos que me han lanzado el Audi La cule la hace como unas cositas en el estudio y te lo sabéis Oye, estoy andando maná y no he estruilado esto Oye, llevo 7, tío Que no me temen, ya está, blanco Oye, tú llevas 40 Que a ver, que pesado yo sea pecarri De toda la vida Y yo se soraca Ay, guau, que se asorada como si eres Nautilus No, 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 no No, no, no Necesito comprar, tengo mis 600 No sé, no están comprando La realidad No sé Otro que tú quieras Ay, gracias van a ir a por mi a saco paco si, era la mas blandita y si su por sabe, a ver, o sea, digo que si su por que no me sueña uy, el monito pa mi no, de ángeles, te lo he cargado, ¿sabes? si, venga, anda, o sea, no me deja matar a los suelitos pero si a los héroes, a los campeones, ¿no? pero es muy raro, eh, venís, pero es muy raro ¿sabes? ¿sabes? no lo encuentro, ¿cómo están arriba? pa darles vida va, están bien míralo, también se ha estado un amor a ver, míralo, te doy un consejo de, para que seas más o menos un consejo, no es una cosa básica ves que a la izquierda salen los nombres de tus aliados salen las caritas de sus tus aliados, ¿no? en el minimapa ah, no, a barra de vida sí, sí, a barra de vida pues fíjate la vida de vida en la barra de vida que tienen y ya está aquí no, que tiene... ah, no, que ha muerto no sé si da vida no, es que pasó lo de ahí, ¿por qué? en el medio, ¿quién hay? sí, no ha sido una preguntita yo... ah, saco, vale necesito más ¡Mira, no me dejes solo! la destrozo no me llaman no, espera, no te vayas a$$ no te vayas no no que buena nooo nooo nooooo nooooo nooo ¿sabes qué puede dar la e a él también, no? Al hueco le puedo dar maná No, le silencias Y no puede hacer ninguna habilidad Ahora como estás muerto pues aprovecho para matar yo Aprovecha Lo he hecho mal ahí porque Le he dado mal click Le he dado luego al click derecho Le he dado al izquierdo y me he ido más para adentro La torre, no me tenía que ir tan para adentro Y pues, ahora He muerto Hostia, tronco Hostia Tengo dos mil de oro ¿Cómo está? ¿Vos a Cristiano? Pues como que no, ¿sabes? A Katarina No Wayman, Impossible A Katarina Dice eso Si fuera mejor pues nada Iría muy mejor De lógica Claro Venga ya tío Lo que he quitado es normal Si hombre Venga ya, lo que no Lo que he quitado es normal ya Lo que he quitado es el nivel que se ha hecho Venga ¿Estás matado por mi culpa? ¿Qué? Yo mismo que ella Pues que no He quitado un montón y punto La Katarina se ha empeñado en ir en medio Pues muy bien Pues muy bien Que nada Es que le han hecho mal tío Después está la Q-Con con la E Ay, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Madre mía Que no, quita demasiado ya El nivel que tiene Qué niveles ya La 10 La 9 Vale Muy bien Muy rico No Pues que Qué buena Esa ¿Qué me la cargo yo? No Dale Dale ¿Cómo? Dios Con la E Con lo que tengas Si la E La había dado a ti No Si la había dado a ella Para sellarla ¿Dónde estás? Que te dé mano Mi vida Me rodea la chupita Venga ya Venga 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 No Que no Voy Ya Si Ah Tengo 2300 Yo me voy a comprar Lo siento mucho Qué asco Le tengo a Vayne Qué asco Dios La quitaría del juego Campeón Que mete demasiado O Un poquísimo nivel Pero bueno No hay Vayne 3-1 No No Stira la torre En el Vayne Es que nada Mira cómo mete ya La llevo yo Y no meto nada La llevo otro Cualquiera La llevas tú Mete 600 De un golpe Y de crítico Pegas 1200 Imposible matar ella Pues imagínate que no tenga toda la vida, ¿sabes? ¿Qué cabrón? Te he hecho el abuelo, ¿verdad? Te la he liado ahí, padre. Qué idiota. Vete, déjame, vete. Cuando es que te ibas para adelante, digo, pues aprovecha, ¿sabes? No me quites mineros. ¿Me entiendes? Les lanzo la culpa y dejarlo en Mastucao, ¿sabes? Me juzgas por todo. ¡Quita, madre mía! ¿Pero qué era para darte maná? ¿Qué era para darte maná? No, que la ha traído al medium. Ah, Bani, pues ha sido sin querer, ¿sabes, Daniel? Y ahora va a venir con toda la vida, que va a ser peor, ¿sabes? Ya está, ya está. Que viene por ahí, ¿sabes? Pero bueno. Ahí está. Los buenos rangs. Es que yo voy a morir. Pero si viene por mí, pues nada, voy a morir. ¡Buena! ¡Muere, muere, muere! Mátala, mátala. O uner. Pues yo me he librado de una, chicos, que no es normal. Yo me voy a pie y ya se queda. Ah, sí, tengo potis yo con todo. Hola, Kaluker. ¿Qué me has llamado? ¿Cómo has llamado? ¡No, no, no te vayas! ¡Certuda! Te doy ahí maná en el último momento, para. ¿No te vas, maná? Dice, pero jeje. Pues vale. Se te pasa por acercarte y acercarte a mí. Es muy peligroso, aunque no me parezca. Sí. ¿Y yo? En realidad me ha caído golpes. Te he puesto el escudo, si no, 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 no. Es que dices, señor. Es que no, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, con el mono me estoy dando al nariz, que es que no. Tío, arreglado con el mono porque al final te vas a tener que dar. Venga. Hola, ¿qué dices? Estito bizco, chaval. No, se ha quedado el mono. Me ha nacido a mí. Estito bizco, pero la vez se me ha mandado. Qué estupido, pero... No, tío, esta la di, porque tenía la hervita y está aquí mal. Bizquísimo, ¿eh? ¿Qué más? Va a venir, va, en el... Echete pa' atrás. Tranquilo. O sea, caso. A televisión. Somos dos support ahí. Tío, me llamamos dos support a mí. Y un card y en mí. Vamos a reinventar el metagame. En un momento queda ahí, tú, ¿sabes? Estaba muy tocado. Queda ahí. De todo y tanto. ¿Qué es loco? Está Garen ahí. Tranquilo, chaval, no te hemos visto. No, no, no. A ver, no. Sigue, sí, ahí. No te hemos visto. Se queda tan ancha ahí. Pues nada, hijo de mi. Un momento. Un momento. Vale, Dani está aquí parado, chicos. Ahora venía. Y yo se acojonadito porque van a venir. Y estoy parado, en su support y... Como no venga ya... Por favor. No, que ven ya, por favor. Otra, atrás, ¿eh? No hay pañaca. No, en serio, venga. Dani, por favor. Somos hombres muertos, ¿sabes? ¿No sabes? Mira, nada, es como muertos. Que no puedo... Que no puedo... Que no puedo... Que nada. Por favor. Dios. Enca de mi vida. Por que a mí... No. Este es mi vida. Ay, Dani. Hostia, llevo 27 titres así con la dondería. Lol, no me doy cuenta, ¿sabes? Vale, vale, vale. Digo, está empezado a hablar ahí. Empezado a hablar de haciendo el tonto ahí, diciendo, vamos a morir, no sé qué. Momento, voy a base. Momento. Me voy a colocar los cascos. Y para eso te tienes que ir a base. Anda, quédate. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a pasar otra vez, pues ya no me voy a pasar. Claro que sí. No, no. Te voy a esperar. Muy bien, ahora tú... Hoy voy por el lado de izquierdo de mi casco. No, no. No te preocupes. Es vain. Yo soy supo, ¿sabes? Ay, hombre, yo no le mato. Es que... Qué asco de persona. Que te quiera para atrás así con eso, qué asco. Ay. Pues este muere. Ah, uff, Katarina, casi. Ay, Dios mío. Así Katarina, tío, la va a palmar. Un momento, pa' el mío. Pues ya no me voy dando cositas, ¿sabes, ni nada? No puedo. No puedo poner los cascos bien. No puedo ir una mierda a los chinos. Pues los míos. Son los mismos. Pero bueno. Los míos son peores. ¿Dónde vas? Pues si son los mismos. Ni me timaron y a ti no. Pero si lo comieron va a ser el mismo chino. No da igual. Lo que pasa es que tú los tienes en azul y yo en negro. Venga, ya, tío. Una drogiquita, esa. La droga, la droga. Y ni se ha tragado. La droga, la droga, la droga, la droga. O sea. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la mato, espérate. A ver si puedo. Hombre, si quieres que se le de maná, luego no te quejes, ¿sabes? Venga, ya. Venga, no me dejo. Venga, ya, ¿cómo me dejo? Dios, tío, qué rabia. Venga, ya, 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 ya. Creo que voy a morir, uff, no sé, si es el support de España, o del mundo, no, no sé, la vida es bien ahora, pero es que, pero tío, como puede quitar tanto, yo no lo entiendo, o sea, bueno, está bien aquí va a venir, quiero ver tus estadísticas, nada más, 7%. Ya me mueres, uy, ja, ¿quietaos? y dentro es imposible Karen es tonto, en vez de usar la Q no se, no le veo muy inteligente venga adiós vale, adiós espero que se haya gustado nos vemos en el próximo vídeo madre mía ya es para luego